En la piscina de Betesda Un hombre paralítico llevaba postrado allí más de 38 años Había una creencia que cuando la piscina se movía El primero que llegara a ella Recibía la salud Allí estaba Jesús y vio aquel paralítico que llevaba 38 años postrado El paralítico le contó a Jesús lo que pasaba con él Y le dijo Cada vez que la piscina se mueve Cuando yo quiero llegar de primero hasta ahí Alguien se adelanta Y llevo aquí 38 años esperando Jesús se adelantó Él se adelantó Esta vez es Jesús el que se adelanta Y le dice aquel hombre Levántate Toma tu camilla y echa andar Era sábado Y los fariseos se pusieron muy molestos Cuando lo vieron con la camilla Al hombro Y andando Le preguntaron Quien lo había curado Este hombre no sabía Quien había sido Quien había sido Y luego Jesús se lo volvió a encontrar Y le dijo Oye No vuelvas a pecar No sea que te pase algo peor Y aquel hombre se dio cuenta Que quien había hecho el milagro Había sido Jesús Y por eso Jesús Era perseguido a muerte Acechado Por los escribas Y los fariseos Porque según la ley No se podía hacer eso en sábado Sin embargo Jesús Fue más allá de la ley Lo curó Lo sanó Lo restauró Lo volvió protagonista De su propia vida Esta noche Tal vez seas tú Ese paralítico Esperando Que el agua de la piscina De Betesda se mueva Tal vez seas tú Tal vez sea yo Y necesitamos que Jesús Se presente a nuestra vida Y se adelante Y ya que nosotros No lo podemos hacer Por nuestros propios medios Que lo haga el Señor Por nosotros Y hoy te decimos Jesús Maestro Por nuestros propios medios Lo único que sentimos Es unas impotencias Unas incapacidades Tremendas Pero si tú estás Aquí Eres capaz De adelantarte Tomar la iniciativa Y sanarnos Porque hoy bien sabemos Que no era el agua De la piscina La que sanaba Era el soplo de Dios Que movía el agua Y traía sanidad Y tú Jesús Tienes en plenitud El aliento de Dios El soplo de Dios El espíritu de Dios Y por eso En esta noche Te pedimos Que nos levantes De nuestra postración Levántanos Jesús Levántanos de nuestra postración Tal vez hemos estado esperando Desde hace muchos años A que algo nuevo Suceda en nuestra vida Y en realidad Se nos ha olvidado Que eres tú El que haces la obra Y que no tenemos que esperar Que algo nuevo suceda Sino que alguien nuevo Llegue a nuestra vida Y ese alguien nuevo Eres tú Te bendecimos Te alabamos Te glorificamos Te honramos Señor de señores Y Rey de reyes Amén Te bendecimos Tocame Señor Quiero recibir Tu preciosa función Ven, sáname Señor Que un milagro hoy Quiero yo de ti En el nombre de Jesús recibo sanidad He tocado el orden de su mano Sano estoy por su Espíritu Santo